Después del altercado que tuvieran el día de ayer, el síndico municipal Ruperto Guriguti Avarrientos y el tercer regidor José Guadalupe Chacón Alcocer, ocasionado por los gritos de lideresas priistas, molestas porque fueron quitadas de la lista del programa Tu Casa 2008 y las cuales se manifestaron en la oficina de los regidores, ya fumaron la pipa de la paz, resultando que ambos son inocentes. Más que nada no hubo nada, ni un altercado, no sé cómo es que algunos medios de comunicación lo están diciendo, de que sí hubo mal entendido, sí hubo mal entendido, incluso se maneja que hubo golpes, no hubo golpes, pueden contratarlos, no, ni jaloneos, pueden contratar lo que fue una, más que nada una reclamación por el problema que hubo aquí en que vinieron algunas personas a manifestar su inconformidad con algunos regidores, pero un servidor no, yo no sabía nada, estaba llegando inclusive de viaje y este, y más que nada hubo allí un mal entendido, no, pero no hubo ni golpes ni nada por eso. Esas lideresas, ¿qué estaban reclamando, señor? O sea, estaban buscando al regidor Eduardo Zap para reclamarle, que no sé ni qué le iban a reclamar, porque no, un servidor recibió la invitación para ir al evento, yo fui inclusive, fui a ver no solo lo del, a recoger el premio que acompañé a la comitiva, sino que también fuimos a ver otra cuestión sobre quién nos pudiera dar el préstamo que ya fue autorizado por el Congreso, por el Cabildo, que nos dé mejor en las ofertas, ¿no? Yo fui a acompañar al presidente, que es mi comisión, que es la comisión de Hacienda y Cuenta Pública, y eso yo fui a constatar que efectivamente nos pudieran dar una buena oferta mejor de la que ya tenemos, ¿no? Por una parte, uno dice que no hubo altercado, y por el otro, que sí, además, que estaba muy sensible y sentimental el síndico municipal. Ayer, este, hubo acá un altercado, más que nada, pero, este, fue un malentendido, que, bueno, pues hubo que haber prudencia por allá, pero todo está arreglado, no, no ha pasado a mayores. ¿Y caloneos? No, este, lo que pasa, no, no hubo ningún golpe, pero sí hubo, este, alguna incomodidad, ¿no?, por parte del síndico, pero, este, afortunadamente todo no pasó a mayores y todo ya está subsanado. ¿Por qué fue provocado eso? Pues, este, en algo que él entendió mal, ¿no?, y, este, ya lo platiqué con él, le dije que no era esa situación, y por la situación que se dio ayer de que estaban acá, este, en unas líderes manifestándose, pues eso también, este, él estaba llegando de viaje y, bueno, se sintió un poco, igual, este, eufórico por la situación y fue lo que pasó, pero no, no pasa a mayores, no, no. Y me extrañaba la, la actitud de, de las señoras que se vinieron aquí, este, a manifestar, porque en ningún momento dado ya he hecho alguna declaración en contra de eso o algo, ¿no? Notivisión, Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias.